Sabor Romo, integrante del Grupo Mexicano de Rock Caifanes. Foto, archivo, web Sabor Romo, bajista de la agrupación mexicana de Rock Caifanes y un acompañante fueron asaltados la noche de este lunes en calles de la colonia Nápoles, esto en la delegación Benito Juárez. El bajista reportó a través de su cuenta oficial de Twitter lo ocurrido, y solicitó ayuda al C-5 y la delegación. También detalló que los asaltantes iban a bordo de una motocicleta negra, usando casco rojo y blanco, pantalones blancos y un arma, aparentemente, calibre, 9 milímetros. Nos asaltaron en la Nápoles, Pensilvania y Texas, dos huelles en moto y armados. Tengan cuidado, arroba delegación bi arroba c5 barra baja cdmx saborromo arroba saborromo 26 de junio de 2018 la policía le informó que elementos del sector serían enviados al punto, sin embargo, hasta el momento no se reportan detenidos. Con información de reforma, ajetaima.